Actualidad de Peñarol, un equipo que sabe, puede perder en las próximas jornadas a Gastón Ramírez. Son varios equipos italianos que están interesados en el concurso del buen volante del equipo Mirasol. Ahora se suma el Nápoles al interés de la Fiorentina y Bolonia, que ya eran conocidos. Peñarol recibió en las últimas horas una incorporación que venía pretendiendo desde hace un buen tiempo. Matías Corujo. Trabajo matutino de Peñarol, la tarea marcada por ejercicios en el gimnasio, trabajos en cancha en donde participó Matías Corujo, nuevo refuerzo del equipo de Manuel Queoseyán. Hay que recibirlo bien, hay que cortarle el pelo ese horrible que tiene y que le vaya bien acá. Con los rublos no se puede meter, con los rublos. Bueno, ¿cómo te sentís llegar a Peñarol? Contento, contento, con ganas de hacer bien las cosas. ¿En qué momento te agarra esto? En el momento justo, pienso que tuvo un buen paso por Wander y bueno, ahora estar acá en Peñarol, hacer bien las cosas y tratar de ganarles las confianzas a los compañeros. ¿Con cuántos años llegás acá? 24. ¿Cuánto tiempo contrato? Un año de contrato. ¿Qué es lo que más te seduce? Lo que es Peñarol, es un equipo grande. Si bien estaba en Wander, que también le agradezco mucho a Wander, pero bueno, acá es un equipo grande y hay que hacer bien las cosas. ¿Hincha de siempre? Sí, de chico era hincha de Peñarol y bueno, después uno va perdiendo un poco porque la verdad que 12 años en Wander estuve ahí y bueno, uno se va siendo también hincha de Wander. Ahora llego y con muchas ganas. Llegás al campeón, llegás a un equipo que busca hacer un buen papel en la Copa Sudamericana y que tiene Libertadores el próximo año. Sí, sí, la verdad que es un gran desafío, tanto el torneo local como la Copa Sudamericana, después el año que viene va a entrar a Libertadores y bueno, esto es Peñarol, hay que ganar todo lo que se presente.